¿Qué es la casita de las casitas? Y bueno, agradecemos mucho que la Intendencia haya prestado su colaboración para que nosotros pudiéramos tener nuestras viviendas después de tantos años, vivir en zonas inundables, algunos, otros en forma precaria. En el barrio es Proinco, donde muchas veces se tuvo que sacar gente, no es mi caso porque yo estaba muy arriba, pero hubo mucho tiempo que se sacó gente de ahí inundada. Pero hoy ya terminó ese calvario, por decirlo así, y estamos muy contentos aquí, esperando que nos entreguen la llave. Tenemos vecinos del barrio de La Cantera y vecinos del ex frigorífico Proinco que se realojan acá. Es una intervención que aparte de ser una solución habitacional para ellos, es una mejora para lo que es Canelones. Ustedes como sabrán, la zona de La Cantera es donde es el punto bajo del desagüe, donde la Dirección de Obras también está trabajando con un proyecto para mejorar eso. Y también se suma a eso lo que es el proyecto de consolidación de barrios del municipio también con obras que estamos haciendo acá. Como verán, tenemos lo que son las calles perimetrales a La Manzana, que también se hizo con la empresa Grinor, que es lo que forma consolidación de barrios del municipio. Nosotros empezamos a trabajar con los vecinos hace aproximadamente tres años. Se forma un padrón de beneficiarios. Ese padrón de beneficiarios se determina por aquellas viviendas que son más vulnerables, que también son las que más rápido se inundaban. Y se entrega ese informe a lo que es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda lo aprueba y nosotros ahí iniciamos lo que es el proceso llamado de licitación de obras. El llamado de licitación de obras se inició en el 2017. En el 2017 se adjudicó. Pudimos empezar el convenio en el 2019, el contrato de obras con la empresa CIEMSA. Y bueno, ya estuvimos trabajando. En total fueron 10 meses, era el contrato. Estuvimos 11, 12 meses. Son viviendas de un nivel. Van de uno a tres dormitorios. Hay dos viviendas que son accesibles. Y la construcción es construcción tradicional. Muro doble de bloque armado y techo de isopanel. Se entregan terminadas, como habrán visto. El baño completo, cerámicas, rejas. Son muy buena calidad. El proyecto en su momento, la licitación de obras fue por 63 millones de pesos aproximadamente. Eso en el momento que se licitó después esto se va ajustando. Pero ese es el importe porque fue el contrato con CIEMSA. Porque la realidad es que sin un grupo de vecinos organizado no se logra nada. O sea, nosotros sabemos que ante un gobierno a veces mejor o a veces más eficiente y otro más ineficiente, un grupo de vecinos organizados ayuda. El sistema cooperativo es, digamos, algo que tiene esa cualidad. Y ustedes, que ahora tienen acceso no solo a una vivienda, tienen saneamiento, tienen agua potable, tienen acceso, que es lo que les corresponde a la intendencia, a la salud, a la educación y al recreo, y a pasarla bien y a disfrutar de la vida, a tener una vida mejor. Porque como yo veo muchos niños acá, y esta juventud es nuestro futuro. Ustedes tienen que divertirse mucho, ¿verdad? Porque esto se hace en equipo. Y la tranquilidad que le vengo a dar también es que no hay que formar una comisión. La comisión ya está formada. Y acá hubo una asamblea de vecinos que se pusieron también este proyecto. Porque hay un gobierno nacional, departamental y municipal que trabaja para la gente, pero que también sabe que es importante trabajar con la gente. Con la gente, con 41 familias, con 55 niños que creo que no debe estar, no debe faltar ninguno acá. Y están todos felices. Y acá la ministra decía que tienen que estar felices, tienen que jugar, tienen que disfrutar de esta nueva etapa. Y por supuesto que hemos vivido también junto a ustedes las malas etapas. Y no es para echar en cara, ni para decir que estuvimos, porque a veces es una solución momentánea el hecho de estar al lado de ustedes cuando las inundaciones lamentablemente se les metían para dentro de la casa. Pero una vez, dos veces, cien veces, no hacía que nosotros quedáramos tranquilos. Había que buscar una solución definitiva. Y la solución definitiva llegó con un equipo muy comprometido. Yo miro, no voy a nombrar a nadie porque realmente me podría olvidar, pero acá hay varias direcciones. La dirección de vivienda y gestión del hábitat, la dirección de desarrollo humano que está por ahí, el municipio, la dirección de obra, aquí está Lucía, por ahí en otro rol ahora. La junta departamental que veo al presidente por ahí atrás también. Hay una cantidad de personas que en su rol y en sus responsabilidades hicieron que esto sucediera. Pero vuelvo a los protagonistas y a las protagonistas, que son las personas, son las familias. Son las que rápidamente ocuparon este lugar, que ya veo muy bien arregladito, que ya hay plantas para poner aquí alrededor, hay espacios verdes disfrutables. Pero ¿saben qué? Termino dando el mensaje más político y quiero que se entienda bien. Hoy hay muchas cintas, ministras, para cortar, porque son políticas nacionales que se instalaron en este hermoso departamento a quien representamos y queremos tanto. Hasta hoy tenemos la certeza de que estas cosas se hicieron, se terminaron, se inauguraron. Después del primero de marzo queremos tener la esperanza de que estas políticas se sigan cumpliendo. No tenemos la certeza, pero depende de ustedes y de nosotros de que sigamos juntos, unidos, con asambleas, con comisiones, para que estas políticas se sigan instalando en el Uruguay y en Canelones, más precisamente. Así que a disfrutar, es un momento de mucha emoción, de mucha felicidad. ¡Bienvenido al barrio! 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 Gracias.